De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Encuentro cambiado Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando Será que me amas O es solo tu orgullo O es solo tu orgullo Que estoy lastimando Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola 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 Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Sola